Buenos días señores, aquí tu programa Punto de Salud TV, siempre con esas informaciones para ayudarte a seguir cambiando tu estilo de vida, que te sigas adentrando en este mundo de la salud y que mejor forma con ejemplos del día tras día, lo que es el caso del día de hoy, pero antes te recuerdo nuestra página punto de salud punto com punto de o donde puedes ver tanto el programa en tiempo real, ya luego de un poquito más tarde el programa en línea pero mejor aún, las secciones de entrenamiento, aparte los entrenamientos las diferentes recetas con los chefs, muchas opciones y los mejores suplementos al mejor precio, ¿Qué más tú quieres? Y hoy que te tengo aquí tenemos recetas de la chef, también tenemos la sección Fit Girl, entrenamientos para ti que buscas desarrollar ese cuerpo bikini y también tenemos en vivo a Auris Sánchez, la cual es comunicadora y viene a presentarnos lo que es su estilo de vida para que veas que tú también puedes tomarlo, puedes seguirte adentrando en lo que es esta vida, pero no te muevas, que seguimos con más de Punto de Salud TV. ¡Suscríbete al canal! Y aquí de vuelta y debo recordarte al colado glacial, ese producto que luego de la afeitada deja tu cara como la de un bebé. Seria irritación, de igual forma te vas de fin de semana, no quieres que los mosquitos te piquen por su acción repelente, así será, pero también si en tu niño tienes fiebre, quieres que esta le ceda, de igual forma usa tu poquito de alcolado y esto así pasará, pero también dolor de cabeza, tensión en el cuello, una untadita de alcolado será tu alivio, porque al colado glacial el del pingüino es tu aliado en una botella. Recuerda que puedes conseguirlo en cualquier farmacia, tienda por departamento, supermercado o en las tiendas de Punto de Salud. Y el edificio Isaya Primero son esos apartamentos con lujo de torre, que tienen excelente distribución, espaciado interior y una ubicación en el sector de Fernández única. Para más información llámalo 809-334-6606. Y le buteces en Medical Spa, donde encuentra múltiples opciones para cuidar tu salud. Recordando que es bajo un profesional médico que te va a garantizar tratamientos como hidrolipoclasia, depilación láser, tratamiento anticelulítico y adiposidad localizada, rejuvenecimiento con plasma rico en plaquetas, eliminación de las arrugas, eliminación del sudor de las axilas, mascarillas faciales y envolturas corporales. Recuerda que estamos ubicados en la avenida Gustavo Mejía Ricard número 47 en el ensanche NACO. Para también separar tu espacio, hacer tu consulta, llama al 809-621-9090. Y ahora vamos con otra de las múltiples opciones que te presentamos por aquí y es el NutriChef. El NutriChef que te recordamos que fue diseñado para encontrar platos saludables, agradables al paladar, pero también acorde a tus resultados. Solo tienes que acceder también a nuestra página en el área de Educando el Paladar en el NutriChef. Vamos a ver. Muy buenos días, amigos madrugadores de Punto de Salud. Yo soy Tuchas Buen, aquí Educando el Paladar. Y hoy tengo una rica batida que no te vas a imaginar. Mira, tengo una proteína que quiero usar, que es la Nitro Pro. A mí me encanta y me encanta este sabor, que es el de Cookies and Cream. Recuerda que tiene 30 gramos de proteína. Entonces, también tengo avena, tengo zanahoria y tengo una cucharadita de miel orgánica. Vamos a mezclar todo. Por acá. Vamos a mezclar todo. Le vamos a agregar mis cubitos de hielo también. Y wow, esto sí, yo lo voy a disfrutar muchísimo. Y por último, le voy a agregar media taza de agua y a batir. Y mira qué fácil, acuérdate que también con tu bebida de proteína puedes inventar muchísimo. Puedes mezclarla con frutas y con vegetales. También puedes hacer galletitas, puedes hacer pasteles, en fin, muchísimas cosas para variar y hacerlo más divertido y más rico. Mira aquí qué rico, esto es una excelente fuente de proteína con un sabor inigualable. Hazlo en venta, yo te lo recomiendo. A mí me fascina, yo espero que tú también lo disfrutes. Yo soy tu chef buena aquí, educando al paladar en Punto de Salud. Que pases un lindo día. Luego de haber visto esa deliciosa opción para que puedas variar al momento de elaborar tus batidas, vamos con lo que es el entrenamiento. Tú que estás buscando desarrollar, digamos en el caso del día de hoy, ese cuerpo bikini en mujer. Esta opción de entrenamiento la puedes encontrar en nuestra página, en el área de entrenamientos, en la sección Fit Girl para que así no te canses puedas variar siempre y tu cuerpo siga viendo los resultados. Vamos a ver lo que es la sección Fit Girl del día de hoy. Bienvenido al Club Body Shop Bellavista. Mi nombre es Luis Castillo. La rutina de hoy va hacia los hombros. Empezamos con un calentamiento. Es la sección de los manguitos rotadores. Vamos a hacer 10 movimientos, 13. Luego vamos a hacer rotación hacia delante, hacia atrás. 10, 13 de cada uno de 10. El primer ejercicio, el superset, el primer bloque va a ser press militar con barra y press militar con mancuerda. 13 de 15. El segundo superset va a ser lateral con mancuerda y frontal con mancuerda. 13 de 15 repeticiones. 16 de rocuencia. 16 metros por mentioning el visible apóstol. 13 de octubre. 13 de 15. 15 de 17 metros. 15 de 15. 15 de 16. 16 de 19. 15 de 16. 16 de 18. El tercer bloque será frontal con barra, posterior con mancuerna, pero con la salvedad de las palmas mirando hacia adelante. Y el último movimiento que para los trapecios vamos a hacer encogimiento con mancuerna y encogimiento con la barra, 13 de 15. Desde aquí del Club Bodyshop Bellavista, mi nombre es Luis Castillo, hasta la próxima entrega. Gracias por ver el video. Y aquí de vuelta y debo recordarte la certificación internacional de la NCSF. Tú como entrenador decidiste en este nuevo año mejorar tus ingresos, tus conocimientos y tener clientes con mejores resultados. Por eso es el momento que te inscribas en la certificación internacional de la NCSF, por seis de los principales organismos reguladores en los Estados Unidos, con temas como referencia a anatomía básica, anatomía biomecánica, fisiología del ejercicio, nutrición, control de peso, actitud física y la salud, evaluación de condiciones preexistentes, conceptos del entrenamiento, prescripción y programación del ejercicio y clientes con características especiales. Por eso te recordamos que no pierdas más tiempo, escupo limitado y de igual forma, si eres un cliente preocupado por tu salud, tu cuerpo y mejorar tu estilo de vida, también puedes tomarla. Llama al 809-476-9090 extinción 200 y 212. En FTA encontrarás múltiples opciones a la hora de entrenar, entrenamiento como CrossFit, Jiu Jitsu, Mutai, Capoeira, Boxeo y mucho más. Para más información, llama al 809-534-71110. Y un masaje otorgado por un no vidente puede ser la solución para cualquiera de tus necesidades, recordando que estos desarrollan el sentido del tacto, pudiendo darte un masaje a mayor profundidad. Masajes como de relajación, si tienes un estilo de vida muy estresante, reducción, si estás buscando quitar la celulitis, bajar tu nivel de grasa, deportivo para esos atletas que buscan mejorar tu rendimiento y las personas que buscan resultados corporales, mejorar los cortes y todo eso. Drenaje linfático para sacar las toxinas de tu cuerpo. De igual forma, te recordamos que tiene un precio especial de 500 pesos y es en nuestra sucursal de nuestra plaza Body Shop de Naco. Llama al 809-476-9090 extinción 211. Cuida tu jardín, nos dice el Punto Verde del día de hoy. Use plantas resistentes a los pesticidas y a las enfermedades. Ya estamos aquí, como te dije anteriormente, en la sección de Cuidarme es un estilo de vida. Traemos otro ejemplo vivo, que es Auri Sánchez, comunicadora. ¿Cómo estamos? Hola, encantada. Aquí, tú sabes que esta sección fue creada justamente para eso, para personas que el cuidarse su estilo de vida, que han vuelto a subir en torno a esto. ¿No hablen un poco de esto? ¿Por qué para ti cuidarte es tu estilo de vida? Mira, tú sabes que desde el momento que yo entendí que nosotros no vivimos para comer, sino que comemos para vivir, yo entendí pues que si queremos prolongar nuestra estancia en la tierra, un poquito placentera, pues debemos de empezar cuidándonos y alimentándonos bien. No, pero y más en tu caso, porque bueno es cuando tú te cuidas, cuando ya te dieron, pues tú estás trabajando los detalles, ¿no es verdad? Exacto. No, y ya en tu caso, ¿qué tú consideras que son los beneficios que te brinde el cuidarte, el tú llevar un estilo de vida saludable, el entrenar? Bueno, mira, en mi caso no solamente tanto lo físico, sino también lo interno. Entiendo que me ha ayudado bastante. Antes te podría decir que yo era una persona que me estresaba bastante, me irritaba mucho y tenía demasiada ansiedad. Ahora tú lo botas en el gimnasio. Ay, pues yo soy, no, yo soy otra persona totalmente diferente, me siento más productiva, más alegre, más capaz de hacer todas las cosas que antes no podía hacer. Y mejor aún, si ya tú has adoptado un plan alimenticio acorde a esto. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo? Háblame un día de comida así, variable así. ¿Cómo tú desayunaste hoy? Un ejemplo, algo así. Por ejemplo, hoy me desayuné, debido a que vino un poquito tempranito para acá, pues una venita, una venita integral. Bien, muy bien, claro. Con un tesecito verde que no es bueno, pero imagínate. No, el té bien, sí, te ayuda con tus antioxidantes. No, ya, ya, exacto, ya con el tiempo, pues ya uno lo va cogiendo el cariño. Pero ya de igual forma, ¿desde qué tiempo ya tú estás entrenando? Entrenando full, pues desde los 18 años, pero acabo de destacar que desde mis 11 años, pues a mí siempre me ha gustado ejercitarme, caminar, practicar deporte. ¿Cómo que deporte? ¿Podrías moverte a ti haciendo? Bueno, mira, antes yo pues pertenecía a una liga de volleyball. Me gusta la natación también y me gusta mucho, pues correr, montar patina, bicicleta. Soy muy activa, tanto en los deportes externos como ya lo que me llevan en el gimnasio. Y ya con lo que es el gimnasio, ¿cuáles son los tipos de entrenamiento que a ti con frecuencia te gusta hacer? Tú eres de la que podemos verte, ya ahí vemos la foto para lo que... Mira, es su figura. Miren qué piernas bien trabajadas, caramba. Ay, ay, ay. No, y que también, porque por tu lado te ha ayudado que tú has sido una deportista por tu vida, ¿tú entiendes? Que ahí se ve tus piernas, cómo se ven bien tonificadas, que te ayuda mucho lo que ha sido el volleyball, el mismo correr. El mismo correr, claro. Y ya con lo que es el entrenamiento así con pesas, ¿qué tú has visto en tu cuerpo? Porque tú sabes que a nosotros nos gusta que vengan las chicas así, bien femeninas. Porque antes había una mentalidad que ha ido cambiando con el tiempo, del entrenar con pesas. Sí. Que decían que no, que las mujeres se ponen como un hombre y esto. Y siempre les recordamos que estructuralmente la mujer, aunque quiera, por su naturaleza, no puede ponerse como hombre. No, no. La que vemos que se van dañando, que se apoyan en otro tipo de componente, que no vamos a entrar en el caso. Exacto. Pero, en tu caso, ¿cómo tú has visto que tu cuerpo ha cambiado? ¿Te sientes más lo que es tonificado, el tono muscular? ¿Qué tú has sentido de diferente? Mira, tú sabes que antes, pues yo hacía mucho crossfit. De hecho, actualmente lo hago una vez a la semana. Pero mi entrenamiento básicamente se basa en entrenar todos los días con pesas. Y después que termino, pues practico el pilates o el yoga. Pero, o sea, el cambio ha sido totalmente el cielo a la tierra. Porque es lo que tú dices. Antes quizás las mujeres no estaban acostumbradas a eso, sino que correr un poquito. Pero todo va a depender de con qué tanta moderación tú lo hagas. Claro. Para mí es bien importante. O sea, si yo un día no hago pesas, pues un día que yo me siento como que no trabajé. Yo necesito estar bien tonificada y para eso es necesario hacer pesas. Pero mira, me ha gustado la fusión que tú haces de disciplinas. Porque vemos que tú desde la pesa hasta ejercicios que tienen un alto requerimiento de tu cuerpo, como el crossfit. Es decir, ¿también te gusta el crossfit? Me encanta. Es decir, que te podemos, porque ahí vimos como una, porque la vestimenta que tenía, se usa mucho vertiente crossfit, la media alta, cosas de esas. Sí. Y a ti te gusta lo que es, ¿por qué tú tomaste el crossfit como una opción? Porque normalmente las personas que han sido muy atléticas y eso, y buscan resultados, se van por esa disciplina. ¿Qué te gustó hoy? Tú sabes que a mí no me gustan los monótonos. Y de hecho, tú sabes que las pesas tienden un poquito a aburrir. Sí. Porque es lo mismo, el subo y bajo. Entonces el crossfit era como que todos los días que tú llegabas era algo súper diferente. Y algo que te retaba más. Exacto. Entonces tú, por ejemplo, yo lo hacía en un grupo. Porque me gusta ver la emoción en tu cara, como que. No, 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 eso era como una adrenalina, como no puedo faltar, tengo que hacer crossfit. Estaba en un grupo, entonces todos los días como que nos retábamos quién corriera más rápido, quién hiciera esto más rápido, quién terminara. De hecho, incluso poníamos una pizarra, íbamos marcando quién lo terminaba y en el tiempo que lo hacían más. Entonces todos los días como que tú te retabas a ser mejor. Pero también vemos que hay otras vertientes, porque te vemos desde un yoga, que es mucho para lo que es tranquilidad. Para lo que es tranquilidad. Pero también un pilates, que es como el término medio que te ayuda. Vemos cómo tú fusionas mucho lo que es tu, por lo menos en el mismo lado de entrenar, tus entrenamientos. Claro. Y de hecho, por ejemplo, los fines de semana, cuando tengo tiempo, pues me voy a montar patines. Aquí al mirador. Ah, un día no vamos a ver yo. O si estoy de vacaciones, tú sabes, me llevo a mis patines. El punto es, pues, es que a mí me encanta el ejercicio. Tú tienes que estar haciendo algo, tú eres muy dinámico. Claro, claro. Y no me gusta como que lo mismo, tú entiendes. Entonces trato siempre de variar para nunca aburrirme. Si tú, para que las personas, ¿cuál tú dirías que a la hora, vamos a decir alimentación, puede ser como, cada quien tiene algo como que es su punto débil. Que algo, un dulce, un traguito, alguna comida, ¿cuál es el tuyo? Bueno, definitivamente el dulce, sí. El chocolate. El chocolate. Es decir que, porque, ¿qué queremos predicar en esto? Porque mira, nosotros somos de las personas que decimos que tú puedes llevar tu estilo de vida, que sueles hacer el balance. Exacto. Porque lo malo es cuando tú te cuidas, lo bueno es cuando tú te cuidas y haces el desarreglo. Cuando vives en un desarreglo. Exacto, totalmente de acuerdo. Ya por tu lado, ya con lo que son los alimentos, normalmente, ¿cómo tú manejas ya durante la otra parte del día? Sí, porque tú eres una persona que, muchas veces las personas que son comunicadoras y eso, tienen una vida un poco más activa nocturna. ¿Cómo tú manejas esto? Porque ya hoy lo dijiste, hoy tuve que venir temprano. ¿Cómo tú haces, digamos, ya para la persona que lleva ese estilo de vida, que quizás tiene un poquito de actividad en la noche, o que su día inicie un poco más tarde? ¿Cómo tú manejas la comida? Una cena, vamos a arrancar, ¿cómo podría ser una cena tuya? Bueno, por ejemplo, si estoy en la casa, pues tú sabes que se lleva ya como por el régimen, pero si a veces la persona cree, no, que yo voy a cenar, que tengo que comer algo, que no encontré algo, por ejemplo, saludable. Pero, óyeme, una ensalada y una carne a la plancha, tú la vas a encontrar en cualquier lado. En todos los lados. En cualquier sitio. Entonces, pues yo trato siempre de comer saludable, porque el día que vaya a ser, como tú dijiste, mencionaste anteriormente, el desarreglo puede mantener un nivel. ¿Y tú eres de las personas, ya esto con lo que es general, que de vez en cuando también te elabora tu platico? Ah, sí, bueno, casi siempre. Tú sabes que a veces uno tiene una persona y nunca como que, no, 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 espérate. Estas son las porciones que necesitas. Pero sí, claro. Es decir, ¿y cómo tú has manejado lo que es ya tu estilo de vida, lo que es el socializar? ¿Tú has podido manejar, sacar tu tiempo para entrenar y todos los demás, llevar tu estilo de vida saludable? Porque es la mayor excusa de todo el mundo. No, no, exacto. Es la mayor excusa de todo el mundo. Pero tú sabes que mi tiempo de entrenar es sagrado. Sí, que eso es. Eso es sagrado. O sea, a mí me pueden poner, no, 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 no. Con ese tiempo no me relaja. De verdad, o sea, ya se ha convertido en algo tan particular de mí, que si yo no lo hago, yo no me siento bien. Y es lo bueno de lo que le predicamos a todo el mundo. Cuando tú te llevas un estilo de vida así, saludable, tú adaptas, tu día te rinde más. Porque tú te planificas desde la comida. Desde la comida. Tú dices, ok, yo como. De ahí hago tal y tal y tal diligencia. En mi caso, vuelve y como. Vuelve y como. Después de ahí, tal y tal y tal cosa. En tu caso, digamos, entrenar y todo eso. Y tu día te rinde más porque lo organizas. Y ya, ¿qué tú opinas de la suplementación? ¿Usa suplementos? ¿Usa algún tipo de proteína? Sí, exacto. Lo básico, proteína, mi glutamina, aminoácidos y mis vitaminas. Por lo menos vemos que tiene diversidad. Sabe fusionar todo eso. Y ya con lo que viene siendo tu cambio. ¿Qué tanto tú te exiges? Porque hay personas que, digamos, que te gusta tu chocolatico. Pero es que no, me gusta mi chocolate, pero yo tengo de hace un año que no me lo como. ¿Tú te das el tiempo para hacer de vez en cuando tu desarreglo y poder manejar tu estilo de vida? ¿O es muy raro verte comiendo un chocolatico? Ah, no, no, eso no va a ser raro. Yo entiendo que tú sabes que al culo. Y lo bueno, ¿cómo lo de? No, no, tranquilo. No, no, porque tú un día me ves por ahí y dices, ajá, me dijiste otra cosa. O sea, aquí está haciendo otra. No, no, pero me gustó porque fue, tranquilo, no, no, yo sí. Claro, porque tú sabes que uno tiene que tener un balance. O sea, tampoco es que me voy a poner, o sea, yo no voy para ninguna competencia. Nadie me está esperando, ¿tú entiendes? Eso es un estilo de vida y yo entiendo que al cuerpo uno le tiene que dar de vez en cuando su gustico. Claro, y es como cuando me, porque a mí como ven a uno y dicen, tú comiendo eso, y yo le digo, disculpa, para algo yo me cuido, para estos momentos disfrutármelo. Claro, totalmente. No es el caso, tú y yo le digo a la gente, ¿tú entiendes? Pero de verdad me gusta ver personas que han adoptado esto. Y para esas personas que nos están viendo, que siempre tienen una excusa, que le decimos, oye, sácala, saque el tiempo, porque si es por salud, lo vas a tener que buscar. Claro. ¿Qué tú le dirías con tu experiencia para motivar lo que se cuide? Mira, tú sabes que yo he dicho que querer es poder. Y si uno quiere algo en la vida, tú solamente tienes que centrarte en ello para conseguirlo. Yo sé que hay muchas personas que el día a día, que el trabajo, que los niños, que la casa, pero de hecho yo veo personas que madrugan para ir al gimnasio, personas que dejan de comer para ir al gimnasio, personas que llegan súper cansadas a su casa y tú la ves, que se ponen su ropita y van al gimnasio. Entonces cuando tú ves, tú le preguntas a alguien, pero ¿cómo tú haces? No, es que yo no tengo el tiempo. No, no es cuestión de tiempo, es cuestión de tu querer y sacar la disposición para hacerlo. Sí, es que muchas veces no tienen el tiempo porque no se organizan. No se organizan. Organicen su tiempo y verán. Mira qué bien se siente, qué bien cuando tú vas a la playa. Ay, ay, ay. Y tú ves que... Ahora que vamos a Semana Santa. Que la gravedad como que no está funcionando tanto. Tú qué bien se siente, esa seguridad. ¿Verdad? Claro, claro. Mira cómo se siente. Claro, claro. Según porque lo sabes. Señores, antes de despedirme, tengo que hablarte de los dos combos del día de hoy. Primero voy a hablarte de uno básico que es de vuelta al gym. Que en este qué vamos a encontrar. Tenemos una fuente de proteína que es la Isopic, que es una fuente de proteína isolate. De igual forma tiene la carnitina que te va a ayudar a transportar la grasa y transportar los diferentes nutrientes en tu cuerpo. Y un body armor. Recuerda que un buen multivitamínico como este es vital. La vitamina tiene funciones conectoras en nuestro cuerpo. Con una deficiencia de alguna de ellas o alguna carencia no va a permitir que nuestro cuerpo funcione correctamente. Precio regular, 4,753. Precio en especial, 3,802. Segundo combo del día de hoy es el Combo Fit, que está compuesto por una Big Blend, la cual es un blend de proteínas. Es un micelar que ya, esta es la evolución de las proteínas. Que puede tener proteína tanto para después de entrenar, para las meriendas y de igual forma a la hora de dormir. También tienes un pre-workout como el Distun, que es excelente para un entrenamiento de calidad. La glutamina en cherries, que son masticables para una opción deliciosa y práctica. Igualmente tu BCAA, para evitar el catabolismo a la hora de entrenar. Con un precio especial de 5,760 pesos. Digo, precio regular 5,760. Precio especial 4,608 pesos. Gracias a nuestra invitada del día de hoy. Les damos muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Pronto nos veremos por allá, por las zonas de entrenamiento, para ver la infajada. Gracias por seguir predicando lo que es tu estilo de vida, servir como ejemplo. A ustedes que nos siguen, gracias por su sintonía. Les recuerdo que tanto estos productos como cualquiera de los que tenemos allá a disposición, pueden adquirirlos por nuestra página o por nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube e Instagram. punto de salud, nuestra cuenta de Twitter, arroba punto de salud 2G, nuestra página web punto de salud punto com punto de O. Y tú que siempre estás ahí con nosotros, no puedo dejar de decirte que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana. Hasta mañana.